Bien, vamos de inmediato con imágenes en vivo en realidad de lo que está sucediendo en Londres con esta boda, con la boda real, donde el príncipe Harry y la princesa Meghan Markle, ahora su pareja, están contrayendo nupcias, están casándose en una ceremonia que ha roto el protocolo en realidad de lo que tradicionalmente sucede en este tipo de eventos, porque incluso la participación de un obispo de los Estados Unidos, el obispo de Chicago, estuvo en algún momento participando dentro de la ceremonia, situación que no se ha dado nunca antes en la historia de estos matrimonios. Escuchemos parte de lo que está sucediendo a esta hora, tenemos imágenes en vivo desde Londres. Escuchemos parte de lo que está sucediendo a esta hora, Y ustedes pueden ver entonces la majestuosidad de esta ceremonia, se estima que son más de 1200 los invitados que están participando en este momento, en este matrimonio. Este es el momento en que se le están colocando los anillos y este juramento de amor que se van a dar una pareja que sin duda ha llamado la atención. Esta ceremonia está siendo oficiada por el reverendo David Conner y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, quien está casando a esta pareja en la capilla de San Jorge, en el momento en que se dan los votos. Un juramento en este matrimonio en este matrimonio. Un evento que está siendo además transmitido a todo el mundo por la gran expectativa que ha generado la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry. Una serie de eventos o situaciones que giran en torno a la relación de esta pareja, ¿no? Han dado sin duda el lugar a muchos comentarios. Ya terminó la ceremonia entonces y es el momento en que están saliendo de la iglesia. Y lo que viene a continuación en realidad es un recorrido de aproximadamente unos 25 minutos en un carruaje especial. Por destacados lugares, por ejemplo, van a al parecer recorrer por Windsor, por diferentes sitios donde la multitud sin duda está a la expectativa de ver ahora a los esposos quienes se han casado esta mañana en medio de todos los escenarios. Hay una serie de situaciones que han envuelto a la familia por parte de ella. Hay una denuncia, por ejemplo, del padre Thomas, el padre de la novia, quien al parecer había intentado vender los derechos de la fotografía de la boda. Se dice que está delicado de salud y por eso no ha concurrido. Bueno, esa es la versión oficial. Sin embargo, al parecer han habido una serie de informes y reportajes publicados en Estados Unidos que han dado cuenta de un modo de vida bastante particular, muy cuestionado, por cierto, respecto del padre de Meghan Markle. Esta boda se da en el marco de un proceso de cambios que se está dando dentro de la realeza en Inglaterra. El protocolo o la tradición ha sido muy distinto a lo que tradicionalmente ha sucedido con anterioridad en este lugar. Están saludando allí a los que se encuentran en los exteriores. Toman una pausa para saludar a quienes han ido a felicitarlos cuando debe acercarse este carruaje con el que harán un recorrido de cerca de 30 minutos por diferentes partes. Por ejemplo, irán por el Castillo Hill, por Hyde Street, por una serie de avenidas para llegar de vuelta nuevamente al castillo. Hay una gran expectativa por parte de los concurrentes. Se estima que son más o menos 1.200 las personas que han formado parte de esta participación. Ahí vemos a la madre de Meghan Markle, que es una de las pocas invitadas de su familia que han participado y están asistiendo en esta ceremonia. Al lado del príncipe Carlos también, quien fue el que reemplazó al padre de la novia al momento del ingreso a la iglesia. Estamos escuchando también una banda de música de las iglesias típicas, esto es música gospel, tradicional de algunas iglesias en los Estados Unidos. Eso también es algo que, digamos, sale del protocolo establecido tradicionalmente, sin embargo, sí estaba programado para esta ceremonia. Parte de las singularidades que este matrimonio lleva consigo. Impresionante el despliegue, la tradición. Lo que esto representa en realidad. Ahí está, entonces, se inicia este recorrido, como decíamos, de aproximadamente unos 30 minutos por diferentes lugares en Windsor. Con el propósito de acercarse a todos quienes han ido a saludar este matrimonio, esta unión. Más adelante vamos a traer mayores detalles de lo que es la boda real de Meghan Markle y el príncipe Enrique y el príncipe Harry de Inglaterra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!